Buenas noches, vamos a hablar ahora de un tema interesante, de un caso clínico de un paciente de 50 años de edad que vino a mi consulta médica hace más o menos una semana presentando dolor en el tobillo derecho dolor en el tobillo derecho un ratito, voy a traer el arito porque no se está viendo bien así, vamos a poner aquí el arito para que se pueda ver bien entonces un paciente que tenía dolor en el tobillo derecho este paciente, 50 años de edad, sexo femenino tenía ese dolor y no podía caminar, impotencia funcional tenía impotencia funcional no podía caminar la señora entonces yo decidí hacerle estudios hacerle una ecografía de partes blandas del tobillo afectado la persona tenía los dos tobillos afectados el tobillo derecho el tobillo izquierdo tenía antecedentes de haberse caído hace un mes hace un mes se cayó entonces después había perdido el equilibrio y cayó y cayó la señora más o menos no le medí pero tenía una altura de más o menos 1 a 65 pero la señora pesaba alrededor de los 100 kilos 1 a 65 y pesaba alrededor de 100 kilos la señora iba caminando pierde el equilibrio y se cae se cae ella se levanta normal no pasa nada dijo siguió su vida y entonces la señora viene donde mi su hija se preocupa la traen sus hijas y la reviso y evidencio esta lesión miren esto se lo voy a mostrar el video de que hice entonces aquí se está la inflamación del tendón del peronel estamos poniéndole crema está toda inflamada un poquito de masaje antes de poner la venda la venda de alta compresión está bien inflamada la tenosinubitis del peronio del músculo peronio esta mujer se cae tiene un mal movimiento hace un tiempo atrás no se hace ver y pasa esa inflamación que ustedes ven ahí con mucho dolor se aplica medicamento antiinflamatorio para poder bajar eso porque hicimos una ecografía y eso revela tenosinubitis del músculo del tendón del peronio del músculo peronio es el que está en el tobillo miren esa parte es donde están afectados los tendones del músculo peronio ya es la inflamación es la inflamación es la tenosinubitis inflamación del revestimiento de la vaina del que rodea el tendón que es el cordón que une el músculo con el hueso está bien inflamado mire que está bien inflamado la tenosinubitis del peronio del músculo peronio esta mujer se cae tiene un mal movimiento hace un tiempo atrás no se hace ver y pasa esa inflamación que ustedes ven ahí con mucho dolor se aplica medicamento antiinflamatorio para poder bajar eso porque le hicimos una ecografía y eso revela tenosinubitis del músculo del tendón del peronio del músculo peronio es el que está en el tobillo entonces la membrana sinovial es revetimiento del tendón el tendón es la estructura que une el músculo con el hueso vamos a hablar un poco de este famoso tendón ahí lo pueden ver vamos a chequear ahí se puede ver bien entonces eso es importante saber el músculo peroneo ese es el músculo peroneo lo que está más en mi izquierda a mi izquierda el rojo ya es conocido como músculo peroneal o músculo peroneo grupo de músculos ubicados en la región lateral de la pierna hay el músculo peroneo largo y el músculo peroneo corto el músculo peroneo largo o también llamado peroneus longus donde se origina en la cabeza y el tercio superior del cuerpo del peroneo este desciende oblicuamente hacia abajo y medialmente a través del tobillo su tendón pasa por debajo del pie y se inserta en la base del primer metatarsiano y en la base de la primera falange del dedo gordo cual es la acción de este músculo su acción principal es la eversión que es la eversión movimiento hacia afuera y ayuda a la flexión plantar el músculo peroneo corto o también peroneus brevis este se origina en el tercio medio del cuerpo del peroneo desciende lateralmente por la pierna y se inserta en la base del quinto metatarsiano su función principal como el peroneo largo es la eversión del pie también ayuda a la estabilización del tobillo estos músculos con sus tendones son bien importantes porque dan estabilidad al movimiento del tobillo y el pie especialmente durante la marcha y las actividades que implican cambios de dirección por eso es importante estos músculos porque la señora se ha lesionado este tendón como ustedes pueden ver son situaciones esa parte del tobillo del tendón está aquí creo aquí se lo voy a llevar esta parte de aquí que ustedes ven ahí esto es la parte donde se ha lesionado la señora ya esta parte de los tendones ahí está el tendón largo si ustedes ven acá lo voy a mover esto aquí se ve mejor miren aquí ya aquí está esta parte de acá el peronius longus el tendón peronius longus y el tendón peronius brevis eso está en como se llama este idioma quien sabe el idioma me avisa se me fue de la mano de la boca bueno el peronius largus tendón y el peronius brevis es corto y longus es largo entonces todo eso es la parte miren del tobillo ahí y estos van a la parte plantar está inflamado todo eso la señora todo eso se ha inflamado está inflamado porque tuvo una mala pisada ya ahora vamos a hacerlo más chico este vamos a hablar del otro porque esta señora porque le estoy hablando de esto ahorita les voy a decir porque le estoy hablando de estos músculos vamos a ver el otro vamos a ver este para que ustedes puedan ver ya este es el músculo tibial posterior si pueden ver aquí ya le vamos a poner aquí la imagen un poquito más acá y le vamos a hacer más chico esto para que se pueda ver ahí está ese es el músculo tibial posterior esto es uno de los músculos de la pantorrilla donde se origina en la parte posterior de la tibia y el peroné y se inserta en varios lugares del pie su principal función en la flexión plantar del pie y la inversión del tobillo el otro es la inversión y este es inversión porque está al otro lado además ayuda mantiene el arco longitudinal del pie y en la estabilización del tobillo durante la marcha el músculo tibial posterior tiene un origen profundo en la región posterior de la tibia y la fíbula anatomía así como la membrana interocia entre ellos desde allí sus fibras musculares se dirigen hacia abajo inmediatamente a lo largo del pie del tobillo y el pie el músculo forma una parte de la capa profunda de la pantorrilla y se encuentra debajo de otros músculos más superficiales como el solio y el gastrocnemio en el pie la fibra del músculo tibial posterior se divide en varios tendones que se insertan en varios lugares donde incluyen los escafoides los metatarsianos y la base de las falanges estos tendones ayudan a estabilizar y controlar movimientos del pie durante la marcha y otras actividades ¿me entienden? ahora ¿qué significa todo esto? esto es importante saber ¿por qué? porque estos tendones están inflamados la inflamación del músculo peronio ¿por qué es causado? normalmente la inflamación de esta señora es causado por sobrecarga o uso excesivo ella por ejemplo pesaba 100 kilos y un mal movimiento hizo que se cayera entonces obviamente influye el peso sobrecarga actividades que implican un movimiento repetitivo del pie como correr caminar larga distancia o practicar deportes que requieren cambios rápidos de dirección pueden ejercer presión sobre los tendones del peronio los cuales pueden llevar a la inflamación eso producen esas situaciones producen que se inflamen estos tendones lesiones agudas como cual lesiones como traumatismos esguinces ya inflamaciones anatomía normal haber nacido con un pie deforme algunas personas pueden tener una anatomía normal del pie del tobillo que estos predisponen a inflamación por ejemplo un arco alto o bajo del pie puede aumentar la tensión de los tendones calzados inadecuados el uso de zapatos que no proporciona un buen soporte o que no están diseñados para la actividad que se está realizando puede aumentar el riesgo de inflamación de los tendones en el peroneo debilidad muscular la debilidad en los músculos del pie del tobillo incluido los músculos peroneos puede aumentar la carga del trabajo en los tendones y predisponer a la inflamación lo que les decía acá sobrepeso y obesidad el exceso de peso puede aumentar la carga en los tendones del peroneo durante la actividad física lo que produce inflamación entonces que la tenosinubitis peronea es la inflamación de los tendones peroneos y su vaina sinovial que es la membrana que envuelve y lubrica los tendones ya esa es la tenosinubitis tenosinubitis vamos a aquí vamos a cerrarlo ¿por qué les traigo esto? porque miren 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 su miren su estudio la señora esta es una ecografía esta es una ecografía de la señora yo le mandé hacer una ecografía de partes blandas ya esta es la ecografía miren lo que dice se realiza aprobación de partes blandas con un traductor lineal de alta frecuencia en el tobillo derecho los tendones peroneos se muestran engrosados hipoecogénicos están engrosados hipoecogénicos y con pérdida del trayecto fibrilar asociado a marcado engrosamiento de la vaina sinovial que recubre a los mismos con un diámetro máximo de 4 minutos el cual se muestra el contenido algo particulado hay aumento de la vascularización periférica y si le hicieron un doppler aquí imagen correspondiente a tenosinubitis hay engrosamiento leve de la vaina sinovial del tendón tibial posterior con signos de sinubitis con un espesor máximo de 2.5 milímetros el tendón del tibial anterior así como los flexores y extensores de los dedos muestran un trayecto fibrilar conservado con sinoviales respetadas ligamento del toideo de estructura conservada en los sectores visibles líquido articular en cantidad habitual no se evidencia alteraciones óseas estructuras por método de estudio estructuras vasculares respetadas diagnóstico tenosinubitis peronia sinubitis del tendón tibial posterior ahí está el diagnóstico eso fue el eso fue el diagnóstico de la señora ¿me entienden? ese fue el caso interesante que atendí hace unos días atrás entonces es importante saber que esos tendones se pueden lesionar por sobrecarga y por mala posición la señora se cayó se cayó o sea perdió el equilibrio y se cae y se doblan los tobillos entonces y genera ese problema se inflama todo esos tendones como ustedes pueden ver en esa parte de ahí está bien inflamado entonces uno puede pensar que es un quiste sinovial yo a primera instancia yo soy médico general no tengo la experiencia de un traumatólogo pero yo para salir de dudas ¿qué hubiera pasado si yo hubiera hecho el diagnóstico de quiste sinovial una o ganglion tal vez yo hubiera introducido una aguja hubiera aspirado y no hubiera salido nada hubiera sangrado ¿por qué? porque eso es inflamación no es líquido el quiste es líquido ya que salen de las estructuras de los huesos pero no es entonces entonces yo lo que hice fue hacerle una ecografía de partes blandas y te evidencia eso imagínense si yo hubiera metido una aguja ahí hubiera lesionado mal los tendones porque estaban bien inflamados como ustedes pueden ver entonces siempre es mejor hacer una ecografía de partes blandas para ver si en realidad se trata de una de un quiste o de una de una tendinitis del peroneo del tibial posterior eso es importante saber para no cometer errores a este paciente yo hice una interconsulta con un traumatólogo el traumatólogo recetó antiinflamatorios medicamentos para la inflamación entonces la paciente también recetó vendaje compresivo bueno antiinflamatorios de vía local y eso fue lo que hicimos yo estoy haciéndole seguimiento a la paciente para ver si hay mejoría evidentemente el primer día estaba mal le pusimos empezamos a colocar en medicación y la paciente empezó a estar mejor ahora ya puede caminar mejor está menos inflamado sin embargo el tratamiento es de 10 días así que hay que hacerle un seguimiento a este paciente para ver si es que si es que cura si es que desinflama eso caso contrario se procede a realizar otro tipo de de tratamientos posiblemente quirúrgicos revela el traumatólogo entonces entonces yo lo que estoy haciendo es seguimiento y bueno siempre es bueno que la paciente que la paciente vaya a su haga haga un poco de de reposo porque esta situación puede llegar a inflamar mucho más los tendones como ustedes pueden ver les voy a mostrar nuevamente lo que yo he lo que yo he visto ahí está veanlo vamos a hacer esta inflamación del tendón del peronero mirada inflamado con una bola grandísima le dolía y no podía ni caminar la señora yo le estaba poniendo ahí una crema para ayudar a disminuir el dolor porque estaba muy dolorida la señora miren esa bola gigante la tenosinubitis del peronio del músculo peronio esta mujer se cae tiene un mal movimiento hace un tiempo atrás no se hace ver y pasa esa inflamación que ustedes ven ahí con mucho dolor se aplica medicamento antiinflamatorio para poder bajar eso porque le hicimos una ecografía y eso revela tenosinubitis del músculo del tendón del peronio del músculo peronio es el que está en el tobillo por si acaso esta señora entró sin poder caminar no podía ni caminar la señora entró cargada con su hija o sea cojeaba tenía dificultad a la deambulación así que nosotros tuvimos que miren esa la primera impresión parece un quiste sinovial la tenosinubitis del peronio del músculo peronio esta mujer se cae tiene un mal movimiento vamos a hacer instalar en la mano haciendo el tendón del peronio ahorita estamos poniendo recreo dura esa parte está todo inflamado un poquito de masaje antes de poner la venda la venda de alta compresión y esta es su ecografía está bien inflamado y esta es la tenosinubitis del peronio del músculo peronio tenosinubitis peronia esta mujer se cae tiene un mal movimiento hace un tiempo atrás no se hace ver y pasa esa inflamación que ustedes ven ahí con mucho dolor se aplica medicamento antiinflamatorio para poder bajar eso porque le hicimos una ecografía y eso revela tenosinubitis del músculo del tendón del peronio del músculo peronio es el que está en el tobillo que dice Kamer doctor como se puede elegir una especialidad como se puede elegir una especialidad tenés que elegir algo que te guste porque vas a hacerlo toda tu vida no vas a hacer lo que no te gusta tenés que hacer lo que te llame la atención tenés que elegir alguna carrera que te guste que te llame la atención alguna especialidad que te llame la atención porque imagínate que no vas a tener motivación si no te gusta te aconsejo que busques algo que te llame la atención no sé qué te llamará la atención que inclinará la parte quirúrgica la parte clínica eso lo tienes que ver tú yo por ejemplo no hice especialidad estoy haciendo curso y curso y curso y más curso pero bueno si tú quieres hacer la especialidad tienes que buscar qué es lo que más te gusta qué es lo que más te llama la atención para qué fuiste bueno en el internado cuál rotación te gustó ginecología medicina interna obstetricia qué fue lo que te gustó cuál fue tu área te hallabas más en un consultorio o en un quirófano influye mucho eso qué es lo que más te gustó el quirófano o el consultorio son áreas muy distintas el clínico va a ir a la parte al consultorio y el quirúrgico va a ir al quirófano qué es lo que más te llama la atención me gustó ginecología obstetricia pero como especialidad no y todo clínico me gustó bueno a mí yo personalmente no haría ni loco haría ginecología ¿por qué? ¿por qué? porque haces turnos todo el tiempo las mujeres cuando están embarazadas dan a luz en la madrugada y vos tenés que estar si trabajas en un público tenés que estar despierto ahí todo el tiempo o sea es estresante ¿me entiendes? y no tenés vida si vos estás trabajando en una clínica te llaman cualquier rato no tenés vida yo conocía ginecólogos que se quejaban ay ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué hice ginecología? ¿por qué hice obstetricia? le decían a su hijo que no estudian obstetricia imagínense llegar a esa edad ¿por qué no pensás antes yo digo ¿por qué no pensaste antes de meterte en la especialidad? ¿me entiendes? o sea es una carrera es una especialidad súper costosa doctor ¿qué ocurría si la tenocitis no se trata? mira se puede seguir inflamando ese tendón y te puede producir impotencia funcional y el tendón se puede romper ¿no? se puede romper el tendón porque toda inflamación se rompe y si se rompe no vas a poder mover después el pie la inflamación produce ruptura del tendón así que hay que tratarlo lo más pronto posible anestesiología ya yo no haría anestesiología te soy sincero hermano todas las especialidades son pesadas por eso te digo que elijas bien ve ¿qué vas a un anestesiólogo? el anestesiólogo está todo el tiempo haciendo turno igual está llamado ¿por qué? porque cirugía hay a cualquier hora gana bien tiene harto trabajo pero no tiene vida viejo no tiene vida o sea tenés que ver las dos caras de la moneda ya ganan súper bien los anestesiólogos porque tienen cirugía por todos lados pero no tienen vida loco son como los dos tetras yo creo hasta peor yo creo neurología a ver ¿qué hacía el neurólogo? ya neurología clínica es clínico tiene su consultorio no lo llaman por cualquier cosa si trabaja en un hospital el que el que el que el que ve la parte del que es neurológica es el emergenciólogo y si necesita un internista el médico internista el neurólogo no va llamado en un hospital a no ser que sea muy necesario pero normalmente no va el neurólogo va a su casita está tranquilo trabaja de lunes a viernes en un horario de oficina y después va a la tambora se va a su casa si quiere trabaja sábado y domingo pediatría pero después se necesita una subespecialidad pediatría el pediatra es otro especialista que no duerme ¿no? ¿por qué? porque los niños se enferman en la noche yo atiendo altísimos niños en la noche imagínate yo soy médico general yo atiendo niños en la noche todo el tiempo no sé si viste mis videos atiendo niños todo el tiempo yo ya soy médico general si fuera pediatra andate a ProSalud hay la chorrera ahí la fila de niños haciendo fila para el pediatra hay fila 24 horas para un pediatra ahí en en ProSalud o sea el pediatra trabaja harto para mí lo que yo veo en mi experiencia que he visto las especialidades que no hacen turno es dermatología neurología gastroenterología ¿qué más? reumatología tal vez no hace también ¿por qué? porque no hay muchas emergencias tenés que ver cuáles son las emergencias el endocrinólogo tampoco hace turno él está en horario de oficina tiene su horario en el hospital horario en clínica no va a una a una a una emergencia por ejemplo a no ser que que sea súper necesario pero normalmente ¿quiénes están haciendo turno? el médico internista y el emergenciólogo ¿no? para corregir toda lo que es la parte todo lo que es la parte clínica y la parte quirúrgica obviamente está la cirugía está la obstetra ¿no? está el pediatra está el neurocirujano están haciendo todo eso ¿no? o sea eso tenés que verlo o sea tenés que analizar o sea es algo que vas a hacer toda tu vida papacho yo paso la verdad yo paso yo yo por mí soy feliz haciendo mi consulta entendiendo mi farmacia y no es más loco no estoy ahí aunque no gane como un especialista igual estoy feliz tranquilo trabajando en mi casa loco en serio haciendo ecografía así que fijate bien a lo que te va a meter me gustaría medicina interna pero es muy complejo y son pacientes complejos pero si son pacientes complejos pero para eso está la especialidad pues no para que vos te fogees ahí en la especialidad los 3 o 4 años que le vas a tirar en las clínicas en los hospitales no es complicado loco todo es medio interno falta potasio pones potasio falta sodio pones sodio quemas reposición de líquidos líquidos por medio interno tenés que dominar el medio interno no es difícil loco no es difícil no lo veo difícil pero como toda carrera de medicina error de médico se estaba con tierra o sea que cualquier cosa que hagas mal se te va a llover los abogados decidí bien papacho decida bien decida bien que va a ser de especialidad y te doy un consejo si no estás trabajando todavía no trabajes ni meterle nada en la especialidad a tener la oportunidad que tu padre te paguen porque cuando ya empezás a trabajar ya empezás ya a gastar plata empezás a buscar casarte de todo un poco lo que te aconsejo es que si tenés a tu padre que te mantenga de una vez loco aprovecha los pros y contras anestesios los pros es que ganas bien ganas bien o sea tenés altísimo trabajo te llaman para todo ya que más es algo fácil entrar a la cirugía vos no operas vos solamente ponés la anestesia si es de aquí ponés punzada ponés la anestesia que eso lleva lleva menos de 10 minutos pinchás ponés la anestesia y te quedás viendo los signos vitales si el paciente se mueve no se mueve si agarró bien la anestesia nada más loco el anestesista si se queda hasta lo último se queda hasta lo último a la cirugía obviamente el cirujano igual ya o sea es algo sencillo y abarca varias cosas también en la anestesia tiene su especialidad igual puede hacer dolor puede hacer anestesia de nervios tengo una amiga que hace que ha hecho ese tipo de cosas que más lo contra es como te digo podés hacer una negligencia médica el anestesiólogo yo creo que es más propenso a hacer negligencias médicas podés terminar haciendo una negligencia médica por un mal colocado de anestesia se te puede ir tiene que ser calculado la anestesia tiene que ser bien calculada porque si no si haces un mal cálculo de anestesia lo puedes hasta va embora a tu paciente ya eso es contra en una cirugía los que fregan también son anestesiólogos los cirujanos anestesiólogos y otra contra son los turnos tenés que trabajar a cualquier hora a cualquier hora son llamadas hola cuñapecito como estás Melina pero anestesiólogo que salga con signos ya salvo pero el de anestesio con que salga con signos vitales ya salvo o sea es sencillo su trabajo anestesiólogo si te das cuenta es llevar tu anestesia tu ketamina o sea inyectas si es endovenoso y estás ahí viendo su signo vital y se pone mal se pone mal el paciente obviamente tenés que intubarlo el anestesiólogo tiene que intubar al paciente si se pone mal el paciente por una anestesia que le suministraste mal tenés que intubarlo pero ahí el anestesiólogo solo anestesia y se queda viendo los signos vitales y el cirujano es el que hace todo el trabajo y ¿quién gana más ahí? el cirujano o el anestesiólogo más o menos los los estos son iguales ¿no? pero anestesiólogo es anestesia y ya está bien Melina ¿y tú cómo estás? yo estoy muy bien ¿es saber manejar bien los obviamente o sea son casos aislados los que hay negligencia en anestesiología o sea son casos aislados vos lo haces todo en la residencia ¿me entiendes? es mi punto de vista ¿no? ¿do ha pensado ser docente de una universidad? no me llama la atención te cuento no me llama la atención mira yo soy feliz tengo mi consultorio en mi casa tengo mi mini farmacia y estoy creciendo a poco tengo trabajo aquí en una clínica también haciendo ecografía así estoy bien loco así estoy bien y ahí así a poco estoy creciendo no me interesa hacer la especialidad la verdad me interesa hacer cursos así después todo el médico el médico es recetar recetar recetas ¿no? y bueno si te gusta lo quirúrgico haces medicamento quirúrgico haces cirugía y ya no me interesa la especialidad por el momento tal vez más adelante pero ahorita no me interesa estimado me pusieron suero en dengue internado y debido a ello me dio tendinitis carbine va verdad mirado puede pasar ¿no? suele pasar terminitis de carbine decía un doctor anestesio cualquiera los duermen pero lo difícil es mantenerlo con vida pero si solamente lo que pasa es que eso tenés que valorar antes de entrar a un paciente a cirugía tenés que valorarlo por eso hay valoración de anestesio y cardiología si un paciente tiene comorbilidades obviamente va a tener más riesgo pues no a la anestesia porque porque ahí altera todo pues no adentro pero pero no lo veo complicado echar anestesio yo veo más complicado un cirujano cometa errores que un anestesiólogo por ejemplo ¿cuánto? a ver ¿cuántos cirujanos salen en la tele que han dejado pinza que han hecho negligencia médica o sea son malos cirujanos que cometen errores yo no sería el cirujano ni idea yo me veo que tenés que ser una persona súper enfocada para ser cirujano tenés que ser una persona súper dedicada no cualquiera puede ser cirujano hay hartos cirujanos pero no cualquiera es llamado cirujano yo lo veo así no cualquiera o sea cirujanos hay un montón si se dan cuenta todos los años salen cirujanos pero llamar cirujano a un cirujano es otra cosa a mi modo de ver ¿me entienden? ¿no? lo que trato de decir o no ¿por qué? porque hay cirujanos que o sea tenés que ser enfocado para ser un cirujano jóvenes ¿cuántos cirujanos dejan pinzas ahí? a ver se olvidan no sé o sea uno que es así medio perdido así se olvidan las cosas no puede ser cirujano uno mismo se debe dar cuenta ¿me entienden o no? me quieren operar y puede quedar peor quiero ir a su consultorio ¿dónde puedo ubicarla? ¿de qué te quieren operar querido? ¿de qué te quieren operar? ¿cuánto gana un anestesiólogo? por cirugía por ejemplo yo trabajaba en una clínica donde en una cirugía o sea una cesárea de 30 de una hora de una hora valía la o sea la cirugía la cesárea el el anestesiólogo se llegaba en una hora estoy hablando ¿no? 500 pesos en una hora le pagan 500 pesos una cirugía que vale más o menos unos 2.500 3.000 volviendo ahora sacaba a ver ¿cuánto ganaba en la clínica? 2.500 menos 500 que le daba el anestesiólogo 2.000 se llevaba el cirujano que digamos que pague a la clínica 500 pesos 1.500 o una cirugía 1.500 bolivianos en una cirugía en una clínica que no es cara ¿no? obviamente si es más cara gana más el anestesiólogo pero imagínate ganas unos 500 bolivianos por una por una cirugía de una hora y después te vas a otra ganas más o sea el anestesiólogo no va a estar solo en una cirugía no va a ser una cirugía al día va a ser 2 o 3 o 4 y si es hambriento va a ser hasta 10 imagínate 500 500 por 10 va a ser unos 5.000 en un día si sos si tenés suerte ¿no? y depende si te llaman depende donde trabajas obviamente todo aproximadamente puede ser unos 500 fácil coro anestesiólogo exactamente en el nervio de la muñeca y solo le recetan antiinflamatorios nada más y el dolor vuelve claro ¿cómo se llamas? ¿con quién estás? con traumatólogo VZX estás con traumatólogo tenés dolor en el nervio seguro tenés tenés síndrome del túnel carpiano síndrome del túnel carpiano pero a veces se complica la cirugía y demora hasta 6 horas claro puede ser pero ya te llevas 500 pesos loco a tu casa son raras esas complicaciones son raras ya te llevas 500 pesos la estoy pasando mal con sinusitis crónica wow hay de todas las enfermedades ¿no? no es tenosinofritis querida saber si hay otra solución mira te voy a hacer honesto VZX esa tenosinofritis que tenés entonces puede provocar inflamación en el nervio y perdón en los tendones normalmente son antiinflamatorios si ya te han puesto antiinflamatorios seguro venías acá conmigo yo te voy a poner lo mismo porque yo soy médico general yo no te voy a operar digamos ¿no? yo qué te voy a hacer seguro ya te han puesto de clofenaco de exametasona complejo B que torol me imagino que te han puesto todinga esa chorrera que normalmente se coloca yo te voy a hacer lo mismo acá ¿por qué? porque soy médico general pero si un traumatólogo ya te dijo ya te ha hecho un tratamiento antiinflamatorio por varios días y ya te dijo pucha hay que operar hágale caso al traumatólogo no hay problema si querés venir te veo todo pero yo te voy adelantando porque a mí no me gusta dar falsas esperanzas a mí me gusta hablar con la verdad y decir mira si voy a me estar diciendo que ya te han tratado con antiinflamatorios yo lo mismo voy a hacer acá ¿me entiendes? yo tengo mis medicamentos todos o sea no hay un medicamento milagroso para esa para esa tendinitis que es un antiinflamatorio analgésico y ya está ¿ya? si quieres ven no hay problema pero yo te voy a tratar lo mismo que te ha tratado ese médico tal vez te voy a poner otro medicamento pero que de diferente marca tal vez te voy a agregar una cosita pero si ya te han tratado con antiinflamatorio y no ha dado resultado tenés que tenés que hacer lo que dice tu traumatólogo ya es cirugía porque normalmente así son fisioterapias antiinflamatorios analgésicos y después cirugía o sea no hay vuelta no hay vuelta pero te paso mi número y ahí te paso mi ubicación si querés venir y te veo pero yo veo que si ya te han tratado o sea no hay mucho no hay mucho mucha vuelta ¿no? me lo oxicanen sobre ¿verdad? entonces son antiinflamatorios fuertes pero ahí está mi número si querés mandarme un hola te van a ubicación y vení y te aplico otras otras inyecciones ¿en un hospital público cuánto gana mensual? ya en hospitales públicos ganan poco ¿no? dependiendo tu currículum todo llegan a ganar de mil dólares para arriba ¿no? de mil dólares para arriba hola Margot ¿cómo estás? gracias voy allá para tenis recomendarle fisioterapia y paciencia exactamente eso fisioterapia antiinflamatorios reposo ¿ya? eso y si no sirve con eso ya se opera ¿cómo estás Margot Sosa? buenas noches así pues jóvenes a ver tú ojalá te haya ayudado Carcamer elegí la especialidad que más te llame la atención y la que la que vos crees que podés vivir de eso y la que vos que te motive porque yo te digo que hay mucha gente médica que se mete por meter a una especialidad por solo vivir o sea pasas toda tu vida en algo que ni te gusta y posiblemente pases así tu vida haciendo algo que no te gusta vas a ganar todo pero ¿de qué sentido tienes? no vas a tener motivación o sea hay que ir más allá de todo más que el dinero o sea algo que te motive algo que vos podás investigar podás sobresalir etcétera etcétera quiero intentar anestesio y si no me gusta renuncio intento con otra no operas tu tiempo loco mejor es que que te vayas a un hospital y anda viendo lo que más te gusta y después no operas tu tiempo anestesio te voy diciendo que no cualquiera entra son especialidades difíciles de entrar no son fáciles a no ser que tengas plata y pague directo 15 mil dólares creo que vale a no ser que hagas eso pero velo velo papacho velo analizarlo bien no te metas por metas estudiar bien lo que vas a hacer porque es algo que vas a hacer toda tu vida 15 cupos soy pobre docis entonces vas a tener que estudiar duro nomás ya estás estudiando te postulaste para este año o no te postulaste no me postulé para el año nomás entonces una vez al año son lecciones yo me postulé una vez y dije son burreras esto aparte que hay que pagar entran los más entran le entran las mejores notas y yo la verdad no tengo paciencia para esperar no tengo dije voy a poner mi farmacia y voy a voy a hacer cursos diplomado maestría todo eso eso y estoy haciendo eso y cada vez tengo más conocimiento la verdad que no me interesa ahorita no me interesa la especialidad por el momento pero hay que hacer cursos jóvenes si no vas a hacer especialidad hay que hacer diplomado maestría igual o sea estar en la medicina igual vas a ganar si la medicina es conocimiento la medicina es conocimiento si no te da la especialidad bueno tenés que tenés que seguir estudiando yo hago curso hola Jorge Fuentes que tal se puede trabajar con los de INTI etc se puede ser visitador médico y no necesitas ser médico para ser visitador hay abogados hay periodistas hay gente que ni siquiera hace un técnico de tres meses y ya es visitador médico no necesita la gran no necesita ser médico y se gana bien los visitadores ganan súper bien ganan mil dólares para arriba el que gana menos es cinco mil bolivianos exactamente cinco mil bolivianos algunos seis mil siete mil yo tenía un amigo que sacaba diez mil o sea trabajando harto sacaba diez mil bolivianos los visitadores los visitadores médicos o sea ganan bien porque creen que andan todinos en vehículos les obligan a sacarse vehículos esa es otra que tenés que sacarte vehículos es un requisito creo porque como vas a ir son varios lugares que tenés que ir y no te va a ir en micro tenés que irte en vehículos tenés que sacarte un vehículo para estar en su trabajo ¿sabían eso? los de mil son los que se van a provincia los de mil como los de mil ganas bien y no necesitas mayor o sea obviamente influye si sos profesional pero no necesitas ser profesional para ir a mostrar medicamento digamos o a veces le dan auto a la empresa pero siempre siempre y cuando generen claro pero la mayoría se saca auto o sea la mayoría de los visitadores tienen auto ese es un medio de trabajo ¿no? es un medio de trabajo de anestesio doble cruz al paciente horas antes de la subida para ver toda su historia clínica obvio obvio que sí y hasta a veces puedo hacer la valoración de anestesiología el paciente tiene que pasar por valoración de anestesiología tiene que pasar por valoración cardiológica normalmente lo ve el paciente ve todo su antecedente y todo dar visto bueno a la cirugía es un hospital te estoy hablando es un hospital público es un privado tal vez no lo hacen rápido así a ojo clínico nomás hola Noriega ¿cómo va Noriega? ¿qué tal Noriega? y así pues como le decía jóvenes eso es importante saber ¿no? anestesio gana bien gana bien anestesiólogo gana bien yo hubiera sido de anestesiología pero dios dios trabajan harto y ganan bien yo conozco gente doctora anestesióloga que que viven bien en provincia los de anestesios se copiaban de signos vitales en provincia los de anestesios se copiaban los signos vitales puede ser puede ser hay que ver hay que ver este camera hay que ver que estudia bien lo que vas a estudiar en tu vida yo digo que la especialidad es una es algo importante eh te da calidad de vida te da estatus si es importante es importante en nuestro medio es importante pero yo digo si vas a hacer especialidad estudia algo que te que te motive que te llame la atención que te motive a seguir adelante no da una especialidad por hacer así pues jóvenes jóvenes interesante el caso de ahora mañana va a ser otro caso que más jóvenes que más quieres saber hay alguna duda alguna pregunta nada comprar un medicamento y ya está si tenés que hacer varios permisos tenés que hacer varios permisos pero es una inversión es una inversión para todo tenés que invertir estimado Kenny para cualquier negocio tenés que invertir y los papeles cuestan plata ¿no? hacer papeles tenés que hacer papeles sí o sí tenés que hacer papeles pero para nada es imposible para cualquier negocio hay que invertir jóvenes para cualquier negocio ya sea farmacia ya sea tienda lo que sea tenés que invertir o sea si querés estar legal si querés estar legal todo es plata si es todo es plata todo 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 pero si quieres ser médicos generales y en su farmacia los medicamentos te dan dinero ¿no? hay varios médicos que hacen eso pero si quieren hacer especialidad en la especialidad va en la especialidad depende de lo que quieren en su vida buenas abrazo hola Ingrid Erika Arce Curus ¿cómo estás? aquí estamos hablando con la gente de todo un poco y hablamos sobre la tenosinubitis interesante caso una paciente que tenía dolor dolor Maritú doctor anestesión nos hace seguimiento al paciente no el trabajo de anestesiólogo termina cuando termina la cirugía termina cuando termina la cirugía ahí termina el trabajo de anestesiólogo y se encarga al médico que lo operó eso es ese es el trabajo de anestesiólogo o sea el anestesiólogo gana de arriba gana súper bien y no hace seguimiento de los pacientes no no hace es buena especialidad pero si trabajan harto trabajan hasta la madrugada o sea estás allamado estás allamado es pesado el trabajo de anestesiólogía pero ganas bien ganas bien hacen muchas guardias de anestesios mira cirugías pues en los hospitales yo cuando hacía yo hice mi internado en el japonés y todo el tiempo los anestesiólogos estaban trabajando todo el tiempo porque había cirugías todo el tiempo a veces amanecían hay cirugías todo el tiempo en anestesiólogía ¿no? hay cirugías todo el tiempo no duermen no duermen no duermen y si duermen será un tiempo un rato ¿qué especialidad es cero contacto con pacientes? bueno aunque un 20% ya este forense ya está muerto ya forense tenés que hacer exactamente maritud quiere hacer forense parece hacer forense maritud no tener contacto con vivo puro muerto después todos tienen contacto con vivo claro las anestesios a eso no no muertos ay caramba ya tenés que ver bueno los forense tienen buen salario no sé el forense si tendrá buen salario ¿cuánto es un buen salario para usted Ingrid? el forense no puede hacer maestría en forense creo que dura tres años o hacer una una especialidad creo de forense también que hay ¿no? oftalmología arriba de seis puede ser y si creo que forense no es necesario estar en un hospital ¿no? si no me equivoco puede hacer una universidad y ya está ¿no? como maestría ¿no? la diferencia entre diplomado y maestría el tiempo las cargas horarias por ejemplo yo tengo diplomado en ecografía hice seis meses de ecografía ahora si querés hacer una maestría te dura tres años ¿ya? yo en mi diplomado de ecografía aprendí todo lo que es abdominal ginecológico y obstétrico y ahora en la maestría vos aprendés todo lo que es ecografía de partes blandas musculoesqueléticas ecografía mamaria doppler o sea todo eso o sea es las subdivisiones son más temas esa es la diferencia en un diplomado y una maestría el tiempo de educación diplomado maestría ya es un punto a favor para tu currículum vitae así es obviamente exactamente cualquier curso que hagas es un punto o sea tienes que hacer curso yo constantemente estoy haciendo curso constantemente es importante hacer curso jóvenes muy importante hacer cursos hematólogo al hematólogo sí obviamente está en contacto con paciente igual al hematólogo está en contacto con paciente tiene contacto con paciente el hematólogo olvídate todas las especialidades tienen contacto con paciente menos forense como te digo me hace falta los 21 mil para el diplomado de ecografía nada no sale 21 mil el diplomado el diplomado en principio vale 10 mil bolivianos la maestría vale 21 mil por si acaso es maestría lo que vale 21 mil 3 mil dólares qué especialidades lo que trabaja en banco de sangre hematólogo hematólogo y los gastros qué tienen los gastros qué tienen los gastros cuánto ganan los gastros o qué el gastro lo mismo que la mayoría de especialidades gana de 7 mil para arriba ¿cuál grande es anestesio es más clínico o quirúrgico o ambos el anestesio se puede decir que es más quirúrgico ¿por qué? porque entra a cirugías y el anestesio tiene que saber encontrar vena tiene que saber colocar la anestesia ya sea en la columna etcétera etcétera es más quirúrgico ¿ya? es más quirúrgico el anestesio clínico no yo que sepa consultorios de anestesio hay pero no hacen consulta o sea hacen hacen el preoperatorio digamos ¿no? a los de gineco les va bien tienen altísimo trabajo los de gineco o sea todo el mundo se embarazan día a día ¿cuántas personas se embarazan día a día? tienen altísimo trabajo los de gineco postetricia y ganan bien yo que sepa que en el postetra pobres no hay ¿la edad importa para ser una especialidad? claro que sí claro que sí es importante la edad porque mientras más joven más tiempo vas a tener para trabajar y para ganar pero si sos viejo y además tu cuerpo va a rendir más pues si sos viejo no te vas a cansar rápido no vas a aguantar yo conozco especialistas que están haciendo los 40 años la especialidad ¿no? se puede gracias a Dios en Bolivia se puede hacer se puede hacer la especialidad pero mejor si lo haces joven ¿qué edad tenés pues? ¿quién pregunta eso? ¿qué edad tienes? ¿cámer? ¿estás joven? muchacho estás muchacho todavía yo tengo 35 ya llevo como 10 11 años de trabajo estás joven cámara así que no te desespere ya sos médico ¿no? ya saliste ya de la universidad ya sos médico ¿no? o no estás estudiando creo que me dijiste una vez ¿no? hola Shell ¿cómo estás? buenas noches pero usted ya sabe mucho tiene hartísimo recorrido de la sabiduría mira gracias a Dios yo he trabajado en una clínica con cirujanos con obstetras y ahí he adquirido harto harto conocimiento de médico internista así que yo sé de todo un poco pero es que yo he trabajado en varios lugares ¿no? he adquirido conocimiento en varios lugares gracias a Dios he tenido esa oportunidad y por eso sé de todo un poco ¿no? sé de todo un poco sos médico ahora tenés que ver pues no tenés que ver es difícil salir médico ser médico y buscar después qué vas a hacer de tu vida es difícil doctor tengo el corazón lleno de grasa según análisis pero soy delgado ¿qué estoy haciendo mal? hay hay este sos delgado seguro comes mal hay personas que son flacas y comen grasa igual ¿no? igual se les sube o sea no porque seas flaco significa que no vas a tener grasa en tu sangre ¿me entiendes? si vos comes mal igual vas a tener grasa en tu sangre solo que tu metabolismo es diferente entonces no acumulas grasa en la barriga pero sí acumulas sangre en tu hígado y acumulas sangre en tus arterias y venas entonces sí o sí vas a tener eso y otra cosa si te cuidas con las comidas todo eso ahí es raro ¿no? yo no puedo hacer puños cada mañana que despierto ¿será algún problema de tendón a mi mano? sí posiblemente si te duele la mano al doblar tu dedo sobre todo este sí Edgar Egnar siento que no sé nada y me falta mucho que aprender es normal eso hey papá querido yo yo tengo 10 años de trabajo tengo 35 años y todavía siento que me falta mucho para aprender así que olvídate de eso que que te falta mucho nada el médico todo el tiempo está aprendiendo yo que en cada curso que entro digo mira esto no sabía pucha había sido así ah aquí he aprendido otro no o sea hasta ahorita yo siento que no sé nada como dice un filósofo yo solo sé que nada sé nada y al inicio y siempre o sea tenés que estar con tenés que estar con la mentalidad de que no sabes nada yo no sé nada pero sin embargo tengo harto paciente pero sé muchas cosas pero me falta por aprender mucho yo no voy a dejar de aprender todo el tiempo estoy haciendo cursos todo el tiempo estoy estudiando el médico nunca deja de aprender olvídense lo que quieren dejar de aprender ¿me entienden? hasta un médico viejo decir otra vez yo solo sé que nada sé es un claro doctor quisiera llegar a ser como usted sabe mucho yo saber mucho no sé cómo qué cómo responderte en ese aspecto yo siento que todavía no sé muchas cosas pero también me defiendo me defiendo yo ¿me entienden? o sea me llegan pacientes de todo tipo pero yo constantemente yo ando charlando con especialista hago interconsultas con especialidad hago seguimiento a mi paciente aprendo de ellos ¿me entienden? y uno tiene que aprender todo el tiempo hola María ¿cómo estás? doctor quedé con secuelas del COVID ya no puedo jugar fútbol como antes me canso rápido ¿qué puedo hacer? secuela del COVID en tu tomografía ¿se quedaste con secuela del COVID? complicado ¿no? claro se puede hacer preguntas lo que te recomiendo es que primero veas qué clase de secuela ¿no? si tienes fibrosis ¿qué sale en tu tomografía? porque de acuerdo a eso tenés que hacer avanzar ¿no? gracias por el marimollo me envió una ¿cómo se llama? no lo sé se pueden hacer preguntas estamos haciendo preguntas acá hay que es importante que te hagas una tomografía para ver qué tipo de secuelas tenés ¿ya? ¿qué tipo de secuelas? ¿cuáles son tus secuelas? ¿cómo sabes que tienes secuelas? ¿cuáles son tus secuelas? ráfaga ráf 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 ¿qué dice en tu tomografía? porque yo yo entiendo pacientes que tienen secuelas de COVID que tienen sonidos en los pulmones ¿no? tienen crépito pero nebulizaciones antiinflamatorios inhibidores locotrienos o sea hay medicamentos digamos que ayudan ¿no? también naturalmente te puedes ayudar en la tomografía tenía flema en los pulmones por ejemplo en ese tipo de situaciones hay medicamentos para las flemas digamos espectorantes tabletas nebulizaciones dependiendo ¿no? hay situaciones también que las que las hay situaciones que vos tenés que nebulizarte con medicamentos que vas a poner en tu en tu en el tamborcito ¿no? te voy a mostrar ¿no? Por ejemplo, Yo utilizo el medicamento Para poner acabria O sea, vos agarras esto y lo pones O sea, esto es clave Para las personas que tienen flema Pero hay que ver cómo está ese pulmón Hay que observar O sea, qué es lo que tiene el pulmón Si está sonando, no está sonando Cuando los pulmones suenan Eso es similancia Hay que poner un estilo de medicamento Que ayuda a abrir el pecho Porque está cerrado el pecho Ya, ahora si tenés flema Hay medicamentos que ayudan a aportar la flema Doctor, llegó un color raro Un marrón, no sé, es normal Antes que llegue la menstruación ¿Por qué dicen que no es bueno hacer especialidad en Bolivia? Que no es buena escuela Dicen de todo Maritud, dicen de todo Pero ¿sabes qué? Yo digo que la mejor escuela está en Bolivia ¿Por qué? Porque la gente se deja tocar En otros países no se dejan tocar No se dejan algunos residentes Tienen que ser especialistas Sí o sí Un color marrón no es normal Antes que llegue la menstruación No es normal un color marrón Y peor si huele Tiene olor ese color marrón Si huele no es normal Hay mucha corrupción en los cupos de la residencia Demasiado Al que mejor ponga Súper educativa sus charlas Gracias Tengo inflamación de mis riñones ¿Qué me recomiendas? Ya que lo siento inflamado Que te hagas urea creatinina Hacete una ecografía Yo hago ecografía Edgar Si querés hacemos una ecografía Mañana en ayunas Hacete una ecografía Para ver cuál es la causa De tus riñones inflamados ¿Me entiendes? Tienes que hacerte urea creatinina Laboratorio ¿Por qué? Me decís riñones inflamados ¿Pero a causa de qué? Los riñones inflamados Pueden venir por varias causas Por la presión alta Por infecciones Por piedras Que producen dolor ¿Qué edad tienes? Edgar Edgar ¿Qué glucómetro me recomiendas? Yo tengo un glucómetro Que es muy bueno Yo tengo un glucómetro Que se llama Prodigi Este glucómetro Es muy bueno Me dura Este es mi segundo glucómetro Duran cinco años Si los cuidás bien Te duran cinco años Prodigi Esto lo encontrás en HP Medical Viene con su estuchecito No tiene dolor Estoy fecha de menstruación Qué raro ese color marrón Hacete un cultivo Y un antibiograma De esa secreción Ahí vas a saber Un cultivo Y antibiograma De la secreción Esa marrón Que tenés Y ahí vas a saber Si tiene algún problema Yo haría eso Cuando damos de tu médico Que te haga un cultivo Y antibiograma De la secreción Esa que tenés Y ahí va a salir Qué es ¿Me entiendes María? Cultivo Y antibiograma De secreción Anestesiología ¿Puedo tener una vida social Como para tener familia? En todas Puedes tener familia Lo que no vas a tener Es el horario Que se te dé la gana ¿A qué me voy? Que si vos vas a hacer Una especialidad Sobre anestesiólogo Estás en una fiesta Puedes ir a una fiesta Con tu mujer Con cualquier persona Con tu hijo Todo Pero te van a llamar Ahí en la cirugía Doc Venga Tenés que ir ¿Me entiendes? Pero si trabajas en público Si trabajas en público Y sos privado ¿A cuánto compró Doc? El El Esto Si no me equivoco Vale 250 pesos Creo que vale eso ¿Qué más jóvenes? ¿Qué dudas más tienen? Tienen hartas preguntas De estudiantes de medicina Y de médicos Aquí, ¿no? Yo estaba en esa situación Igual Me sentía muy mal No sabía qué hacer Y como que Estaba en mi casa No sabía dónde buscar trabajo No sabía nada No tenía ni trabajo Nada Cuando había salido De la carrera Me acuerdo que Que un amigo me dijo Andase pasantillas Tal vez te den trabajo En los hospitales Me fui a hacer pasantillas No me dieron trabajo El médico ahí me dijo ¿Qué haces acá? Ya sos médico Tenés papeles Andá Buscate trabajo En las ambulancias Andá Buscate trabajo En las ambulancias Están pagando 2500 a 3000 Bolivianos Tengo un amigo Que gana Y yo empecé Como paramédico Me costó demasiado Al principio Cuesta demasiado Si la verdad Que cuesta Porque no Nadie te conoce En el mercado Nadie te conoce No tenés experiencia Y muchos no te dan la mano Entonces tenés que buscártela Mi mejor recomendación Es que Si querés trabajar Hacerlo de una vez Y empezar de abajo Yo empecé de abajo Y andar con la ayuda de Dios Te recomiendo Que siempre estés con Dios Porque Dios ayuda A mí me llegaban los trabajos Y hasta ahorita Me siguen llegando Porque Dios es grande El Dios Padre Todopoderoso Jehová El creador del cielo De la tierra El dueño del cielo Del oro De la plata Y de todo lo que hay En la tierra Él es el que me ha dirigido Y me sigue dirigiendo En mi vida Gracias a Él Estoy ahí donde estoy Ya Te recomiendo Que estés con Él Y Él te va a guiar Tu camino Pero tienes que despedir ¿Qué dice? Yo quedé tranquila Pensando Es normal Ya Escuchame María Si no tenías Ese color marrón Y ahora lo tienes No es normal Si antes no lo tenías Y ahora lo tienes ¿Cómo va a ser normal? No es normal eso Antes tenía pie en los riñones Por falta de dinero Solo me desinflamaron los riñones Exactamente Hacete una nueva ecografía Para ver si no hay dilatación Anotalo mi número Ahí está mi número Mañana te hacemos una ecografía Eddingard Veníte acá Te paso la ubicación Mandame un hola Y te mando la ubicación Del lugar donde hago ecografía Y te hacemos una Y veamos cómo están tus riñones Y hacemos una consulta más Si querés Depende de ti Qué bien que haga esta charla Doctor Porque nos guía con su consejo Que Dios lo bendiga No de nada chicos De nada Estamos para eso Y así pues jóvenes Tú Mari Tú eres médico igual A ver Vamos conociéndonos un poco Tú eres médico Estás estudiando medicina O qué Ingresar a la red Si da miedo Y no saber qué hacer En el momento No Mira mi mayor consejo Papá querido Camer Es que no tengas miedo Es que Venzar el miedo Mira yo he Yo he caído muchas veces Cuando estaba empezando Pero nunca tuve miedo Siempre andaba Con 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 En la boca Dios en la boca ¿Entendés? Y te vas a equivocar Te vas a equivocar Varias veces te vas a equivocar Yo me he equivocado Un montón de veces Cuando empecé Pero ¿sabes qué? Cuando uno se equivoca Aprende Aprende Y una cosa Que siempre he hecho Si no Si no sé algo Consulto Si no sé algo Consulto Siempre tener un amigo Aunque sea pagarle La consulta Pero O tener un amigo De confianza médico Que tenga más experiencia Que vos Y cuando tengas duda Le decía al paciente Espera un momento Voy a ir al baño Y hablé Y pregunté Preguntá No tengas miedo De preguntar Es mejor preguntar Y caer de De sonso Que 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 no preguntar Y hacer una burrera Al paciente Preguntá Yo siempre sigo preguntando Hasta ahorita Sigo preguntando A mis amigos Especialistas Sigo preguntando Y les pago Yo Ya cuando tengas plata Paga Paga por la consulta De los especialistas 30 50 pesos ¿Por qué? Porque ellos son especialistas O sea Les ha costado Tener ese conocimiento Uno tiene que pagar Y preguntar ¿Me entiendes? Pero si estás empezando Agarrate De un médico Que sea buena gente Y preguntarle a él No creo que Que te cobre Al principio Porque estás empezando Un médico Que sepa Que estás empezando Y ellos te van a ayudar Preguntá Papacho Preguntá Y no tengas miedo De cometer errores Si lo terminé La carrera hace dos años Sin tener el examen Pero no ingresé No sé qué hacer Quizás vaya a Argentina A intentar Me hace recuerdo A una amiga Que está por acá También Se llama Shell97 Está por acá Shell Lo mismo Ella que estaba En Argentina Se fue a Argentina Está por acá ¿O no está? Creo que ya se fue Pero bueno Ella también se fue a Argentina Y nada Hay que probar La vida es un camino Un camino Que uno debe Debe recorrerlo Sin miedo Cometiendo errores Pero no volvieron Evolucionando Aquí está Hablar con Mari Hablar con Maritud Y aconsejarle Shell Ahí ya tenemos Un contacto Ella Esta es doctora Shell97 Doctora Y también está En Argentina Está creo que Tu mismo ritmo Igual Así que Ella está Dice que está Evolucionando Cama en geriátrico Ella También es médico Y está probándose En Argentina Maritud Contactarla No sé si Quieres contactarla Shell Si querés ayudarla También Por ahí no querés Y decís Que le cueste Que le cueste Como a mí me ha costado No sé Bueno yo ayudaría Por lo menos con información Pero si no querés Bueno Depende Muchas chicas Toman la pastilla El día después Seguido Sin saber el daño Que produce Exactamente Cáncer de cuello uterino Cáncer de Endometrio Perdón Las pastillas El día después Producen cáncer Endometrio No sirve tomar Seguido Se puede tomar Hasta una vez Al año Sin problema Pero con el tiempo Se lo toma seguido Está fregado Doctora Ella Resi En Argentina Recomienda Como la Resi Dice No, no quiero Ah, mentira Hay que ayudarnos Que me escriba Ahí está Ya tiene ya Un contacto ahí Por ahí se hacen Mejores amigas Y hacen la especialidad Juntas Y van a comer Al Van a comer Al Al restaurante Ya le seguí Doctora Le puedo preguntar El hay Yo haciendo De conector Aquí No, yo pienso Que hay que Bueno Que es una información No doctora A comer A McDonald Ah, bueno Bueno Ella Ella está Haciendo allá Está intentando Hacer Está trabajando En las ambulancias La doctora Creo, ¿no? La doctora Shell Está trabajando En ambulancia Y Le está yendo bien Que yo sepa Y bueno Cuesta, jóvenes Al principio cuesta Los primeros años cuesta Pero después Te vas acomodando Y la gente Te va conociendo Si es que te quedas En un lugar Te va conociendo Y te va yendo mejor A mí, gracias a Dios Me ha ido Me ha ido bien No muy bien Excelente Digamos Como Pero me va bien O sea Nunca me falta Pero, ¿por qué? Porque yo he sido Dedicado ¿Me entiendes? Hay que ser dedicado Si vas a estar En medicina Y vas a ser Médico general Tenés que ser Dedicado Tenés que ser Dedicado Yo soy súper Dedicado O sea Todo el tiempo Estoy estudiando Me dedico a mis pacientes Estoy trabajando Yo trabajo De lunes a lunes Joven De lunes a lunes Trabajo por esa casa Pero porque me gusta También trabajar Me gusta ganar Y me gusta aprender De los pacientes Yo aprendo Todo el tiempo De cada De cada cirugía Y estoy aprendiendo Con Siempre tengan Siempre Tengan amigos Médicos Que ya están arriba Maritud Y ¿Cómo se llama? Cámer Tengan siempre Contactos Y si tienen Una plata Te puedo cancelar La consulta Que te puedo hacer O sea Te van a ayudar Te van a ayudar O sea Si tienes residentes Amigos Contáctenlos A ellos Y mándenles Mensajes Sin miedo Si no les ¿Qué es lo peor Que puede pasar? No le van a contestar Simplemente A mí no me han contestado Varias veces Pero hay gente Que sí te contesta Que es buena gente O sea Te conoce Y te ayuda Así que aprovechen De esas amistades Busquen a los A los médicos Especialistas Buena gente Ellos sí te ayudan Yo tenía varios amigos Antes Ahora ya no Ya no Porque ya sé Hertas cosas Pero igual consulto Igual consulto Estoy consultando Pero yo pago a veces Muchas veces pago Para que me den la información ¿Qué fue lo peor Que vio hasta Hasta ahora Doctora? Porque la vida Está llena de dudas O sea Hasta los especialistas Tienen dudas ¿Ustedes creen Que ellos Que se las saben Todas? No es así Nadie se sabe Todo en la vida Nadie Yo creo que Todos Todos Tenemos dudas Todos tenemos Incertidumbres Y que Y que tenemos Que consultar Sí Así es Síganla La doctora Shell Pues Síganla En su Tick tock Doctora Shell Ya tiene Seguidores Acá Haga Su Tick tock En la ambulancia Ahí Llevando Los gauchos La doctora Dedicada Igual Una Persona Seguidora De Dios Ya le hice Propaganda Ya Siganla Una Mujer Luchadora Que se fue Solinga Se fue Allá A la Argentina No conoce A nadie Se fue A la De Dios A la De Dios Se fue A ver Que tal Allá Así Tienen Que ser Jóvenes Sin miedo Al éxito Si cuesta Iniciar Con miedo Todos Sí Pero La vida No Hay que Meterle Sin miedo Al éxito No Doctora Pero hay que Continuar Con miedo Pero Continuar Exactamente Exactamente Bueno Jóvenes Creo que Ya es Todo Por hoy Me gustó Charlar Con ustedes Este video Por si acaso Y fe en Dios Encomendado Cada día Eres la fuente De todo Exactamente Dios Dios Es lo Principal Siempre Yo Con Dios Dios Hace Todo Dios Guía Tu Camino Siempre Tenés Que Escuchar Y sentir Lo que Él Quiere Para tu Vida Yo hago Eso Todo el Tiempo ¿Me entienden? Yo siento Que Dios Está Conmigo Porque hay que Hacer las Cosas Bien Y hay que Orar Hay que Estar Con Dios Agradeciendo Todo el Tiempo ¿Me entienden? Hay que Agradecer A Dios De que Uno Tiene Vida El agradecimiento A Dios Es lo Más Importante Creo Por la Vida Por el Pan Por la Familia Por todo Agradecer No Quejarse Porque Dios Es el Que Te guía A mí Me guía A Dios Todo el Tiempo Tienen Que Encomendarse Jóvenes Maritud Y Cámer Encomiéndense Que están Iniciando Necesitan A Dios En esta Carrera Se necesita Harto A Dios Se necesita Hartísimo A Dios Para Para Que No Dios Da la Sabiduría A Salomón Al rey Salomón Le ha dado La sabiduría Para que Gobierne Todo Todo No le ha dado Esa sabiduría Ustedes Necesitan Sabiduría De Dios Yo pido Sabiduría Siempre Dios Me la da A veces Me sorprendo Yo dije ¿De dónde salió Esto? Y pum Es porque Dios Me puso eso En la mente Dios Es grande Todo Existe Dios Bueno Jóvenes Me voy Ya me dio Sueño Que voy a dormir Dios lo bendiga Que le vaya Bien Voy a intentar Hacer un live Por día La verdad Que a veces Tengo a otro trabajo Y no me da el tiempo Pero voy a intentar Ya Dios lo bendiga Que estén bien Jóvenes Ya apagué El arco Cualquier cosa Ahí está Mi número Los que quieran Hacer Ecografía Electrocalograma Cualquier cosa Ahí está Mi número Una consulta Haceme una consulta Lo pongo suero Vitamente Este video Está grabado En YouTube Por si acaso Lo subo a YouTube Doctor Paulo Rueda Ya Los que quieran Los que quieran Verlo después Tengo varios videos Ahí Doctor Paulo Rueda En YouTube Chau Si les gusta Le ponen like Chau Yo Let's go Tend appoint Gracias.